Y viene y sale como el gran chico caballeroso a defenderla. No, ya es muy tarde ya, ya demasiado tarde. Además, él dice, estábamos yendo a un centro comercial súper transitado, eso será en el día. Si te vas al yoque en el día, te creo. Pero no te vas un viernes en la noche donde hay ni un gato. Todo el mundo ha sido a la playa, nadie está yendo al cine, en la última función la llevas. Dime, eso no es como que esconderse, es para que nadie te mire. Dice, sí que por favor, te creo si vas a las 3 de la tarde, 4 de la tarde a un centro comercial, ahí te creo. Dice, yo vi a Flavia en boca de todos y he de entender que tenían una amistad. Dice, no lo sé, me sorprendió, dice él, que por qué lo habrá hecho no entiende, dice. Y recién sale a decir que Flavia y Luciana no eran amigas y que él lo sabía, que no lo era. A estas alturas es un poquito tarde, me parece la apreciación del pato para hoy, un poquito tarde. Hubiera sido, si consideraba un poco a esta chica, hubiera sido un poquito antes. Pero en fin, de verdad que allá a mí me harta hablar de esta parejita porque de verdad los tengo atravesados ya, atravesados. Porque además, si quieren chapar, chapen, no hay por qué oficializarse. Hoy en día uno puede salir con alguien y no necesitas estar diciendo, sí, pues es mi enamorada oficial. Ya no se acostumbra, son jóvenes, tienen otros códigos, otra manera de vivir la vida. Además, han sido chicos reality, son chicos reality y entre ellos siempre ha habido un intercambio, ¿no? Es parte de su telenovela cotidiana que viven dentro de cámaras y fuera de cámaras. O sea, dentro de cámaras chapan y de vez en cuando también fuera. Entonces, no nos debería asombrar. Pero lo que sí, pese a todo, nos ha llamado la atención es un viral en redes, un viral de verdad que debemos lamentar una vez más. Y esta vez, aunque Lucho Cáceres siempre le encante de mandarnos a mí y a mi equipo, lo vamos a poner porque me parece que el que se vende como un actor serio, como alguien a quien hay que respetar y siempre anda rajando de los medios de comunicación. Y yo lo he dicho siempre, a mí me ha parecido toda la vida Lucho Cáceres un matón, un matón de dos por medio. Y este viral que es de ahora que se ha hecho viral en redes, donde se le aprecia en su verdadera dimensión, donde Lucho Cáceres se muestra tal cual es, lo voy a poner para que ustedes lo vean. Y cuando yo lo vuelva a llamar matón otra vez en este programa, espero no me demande, porque el término matón se lo ha ganado a pulso. ...auditivos generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte del señor también. Gracias, pueden grabarme y pueden colgarme y etiquetarme. Gracias, animal de mierda. Se subió a un microbus, porque al parecer el microbus no avanzaba a la velocidad que él quería. No sabemos el contexto, porque los buses son así, recogen... Vivimos en un país donde no hay reglas, no tenemos quien las ponga, no tenemos quien las haga cumplir. Entonces los transportistas en este país hacen lo que les da la gana. Recogen en el semáforo en verde, recogen pasajeros en paraderos no autorizados, recogen en la mitad de la cuadra. Y la gente que va detrás pues está esperando y como tenemos acá la mala costumbre de hacer funcionar el claxon, parece que le irritó, lo sacó un poco de quicio a este actor. Habrá que intentar, digamos, habrá que intentar entender la psicología de este matón, porque es un matón, ¿no? Porque se arrebató, subió al micro, donde no tenía por qué faltarle el respeto a los pasajeros, gente humilde, que no tiene un carro, que tiene que depender del sistema público de transporte, que tiene que pagar su platita, subir al carro y resistir como se porte el chofer, el cobrador. Porque así es, cuando uno no tiene auto, uno tiene que hacer eso, tiene que subir a una combi. Miles de personas diariamente viajan en transporte público y él no tenía por qué ofender y decirle a la gente que no tiene plata, que no tiene un carro, que a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este transporte público. ¿Qué le da derecho a este matón de insultar a la gente humilde que tiene necesariamente para desplazarse de punto a punto de la ciudad todos los días? ¿Quién le da derecho a insultarlo a él? ¿El que se siente por encima de todo el mundo? Ese es el Lucho Cáceres que nosotros acá hemos combatido siempre y hemos criticado siempre, por lo que además él ha golpeado, ha hecho uso de su violencia, de esa violencia que es tan innata en él, ha hecho uso de su violencia durante varios años contra gente indefensa de mi programa. Él nos ha roto cámaras, él ha pateado reporteros, él ha cacheteado reporteras, mujeres, las ha cacheteado en plena calle. Él siempre hace eso y esta es una muestra más de que es el Lucho Cáceres, no solamente es así porque él siempre nos ha dicho que nosotros le metemos la cámara o siempre lo estamos persiguiendo. No, esa es una actitud, es un tipo que definitivamente necesita terapia, necesita ayuda psicológica o psiquiátrica porque ese tipo de violencia es controlable. Las personas adultas tenemos que controlar nuestro temperamento, tenemos que controlar nuestras reacciones y no se puede ir sintiéndose uno el dueño del mundo, subir a un bus, insultar a los pasajeros que están ahí y amenazar al chofer. ¿Todo por qué? Porque no te dio el pase, porque tú querías pasar con tu carro y no querías escuchar el ruido de los claxos. Bueno, múdate de país, múdate de país, este es Perú, bienvenido. Vamos a verlo por última vez. Los auditivos generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte y el señor también. Gracias, pueden grabarme y pueden colgarme y etiquetarme. Gracias, animal de mierda. Lucho Cáceres en acción. Para que ahora sepan, una vez más, no es a mis cámaras, esto ha sido grabado por la gente del bus y ha sido puesto en las redes. No es que a nosotros se nos ocurra tildarlo de tal o cual. Ahí está. Lucho Cáceres con toda su personalidad, mostrándola al descubierto, sin tapujos, sin actuaciones de ninguna índole. Ese es un matoncito cualquiera. Ese es Lucho Cáceres. Después, que no venga a reclamar. Y bueno, vámonos ahorita a un breve corte, pero cuando regresemos, vamos a venir con los audios del bailarín de Melisa Paredes. Mientras bailaba con ella para el gran chongo, ay, perdón, para el programa de la YICE. Bueno, él le rogaba amor a la Paula Manzanal que estaba en España. Le decía, amorcito, nuestros planes continúan. No tengas celos de la Meli. Ella es una mujer casada. Yo nunca me voy a fijar en una mujer casada y con hijos. Y con hijos todavía. Ya le ponía varios hijos. Ella tenía una nada más. Así que, feliz día de San Valentín, Melisa Paredes. Vamos al corte y volvemos con eso. Desde este 21 de febrero, regresa la periodista más destacada de la televisión, Juliana Oxenfor. Lo más importante es llevarle confianza a la gente. Reportajes. Los arrebatos de celulares se han incrementado desde que empezó el año. Entrevistas. ¿Está usted en realidad consciente de lo que me está diciendo? Y todo lo que esperabas. Mi manera de pensar, lo digo abiertamente. Este lunes 21 a las 7 y 30 de la noche, Juliana Oxenfor en ATV Noticias al estilo Juliana por ATV. Tú no solo sueñas. Tú te levantas, trabajas y lo haces realidad. Y con tu esfuerzo, progresas tú. Tu familia. Y tu comunidad. Porque el progreso se triplica cuando das el triple. Como triple cola, que te refresca. Tiene un precio justo y un sabor que le encantará a todos. Comparte triple cola 3 litros a solo 5 soles. Triple cola, tu impulso para dar el triple. Éxica presenta nuevo Hidracolor Óleo. Labios hidratados y recargados de color. Para unos labios wow. Hidracolor Óleo. De la línea Éxica Pro. Preferida por 9 de 10 maquilladores profesionales. Todas somos pro. Con Éxica, Éxica Pro. Ahora en tus noches de flujo más abundante, duerme así, sin miedo a mancharte. Nuevas toallas, nosotras buenas noches, máxima protección. Se mueven contigo, con total cubrimiento. Además, no hay manchas en las noches de mayor flujo porque absorben 30% más. Nuevas toallas, nosotras buenas noches, máxima protección. Detrás de lo que quieras, está pedido ya. 1, 2, 3 Bájate la app y empiece a disfrutar. Pedidos ya, detrás de cada pedido. Laura es una emprendedora que usa el nuevo lubricante móvil supersintético con moléculas Frixion Fighter que reducen la fricción y generan hasta un 4% en el ahorro de combustible para entregar sus pedidos en un día. Camilo no puede creer que recorra tantos kilómetros. Lo que él no sabe es que con su lubricante ella ahorra combustible. Con lubricantes móvil super es inevitable avanzar. Loa es el agua que pasa ligera y sabe a darlo todo. Porque cuando el camino es pesado, necesitas un agua que lo aligere. Loa, el sabor ligero del agua con pH alcalino. Todas tenemos diferentes rutinas de belleza para la piel. Ahora descubre una nueva rutina de cuidado profundo para tu cabello con el nuevo Cedal Colágeno y Vitamina C. Vive tu cabello regenerado y luminoso como nunca antes. Prueba el poder del nuevo Cedal Colágeno y Vitamina C. Prueba el nuevo Cedal Colágeno a solo un sol treinta. Umbrella Intelligent Fluido es un protector solar de última generación. Con potente efecto antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Umbrella Intelligent Fluido es el resultado de grandes avances de la ciencia. Umbrella, protección solar recomendada por dermatólogos. La gripe puede generar dolor de garganta, pero hay un ingrediente que la alivia. Quión. Por eso creamos Cloranta, un sabroso caramelo a base de Quión. El ingrediente natural más utilizado para combatir la gripe. Su acción localizada alivia tu garganta de forma rápida y eficaz. Cloranta, alivia rápido tu garganta. Desde que me recomendaron Lactibon Femme, me siento más fresca y segura. Lactibon Femme es una loción limpiadora para la higiene diaria femenina que proporciona el pH óptimo en tu zona íntima. Lactibon Femme, sensación de frescura todos los días. Aprovecha el hot sale de Palabella.com, solo por pocos días. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 58 pulgadas a 1,899 soles. Smart TV LG 4K Ultra HD de 65 pulgadas a 2,599 soles. Exclusivo con CMR. Encuentra todo lo que necesitas en Palabella.com y en tu app Palabella. Detrás de lo que quieras, está Pedidos Ya. Bájate la app y empiece a disfrutar. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. La grandeza está donde hay alguien esforzándose en encontrarla. Porque todos tenemos el potencial de alcanzarla, de superarnos y crear softwares y máquinas inimaginables, de darle rienda suelta a nuestra creatividad. Por eso, en Cibertec, llevamos más de 35 años formando con tecnología a nuestros estudiantes, para que saquen su grandeza con carreras técnicas y cursos cortos, que los transformarán en los profesionales que el Perú necesita. Cibertec, saca tu grandeza. Cierra de inscripciones, 28 de febrero. En instantes en ATV Noticias. Cobarde en San Valentín. Policía busca feminicida en potencia que descargó su ira a patadas y puñetes contra su esposa y madre de sus hijos en calle de Ocayao. Además, pesadilla en casa. Secuestrador ingresa de madrugada a vivienda e intenta raptar a niña mientras dormía. Y también, para el amor no hay edad. La abuela Norma y el señor Espinosa nos cuentan su historia. La abuela Norma y el señor Espinosa nos cuentan su historia. Por eso, si en este San Valentín prefieres la tranquilidad y seguridad, propongo una experiencia sin igual con el Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Un smartphone que les permitirá disfrutar de una peli romántica sin interrupciones gracias a su gran pantalla de 7.6 pulgadas, un sonido envolvente y su modo flex. Enciendan la tecnología del Z Fold 3 de Samsung. Encuéntrenlo en las tiendas de experiencia o en shop.sansung.com.pe. Aprovechen los descuentos y promociones en Galaxy y llévense un detalle por San Valentín. Yosimar, que está ya en otro país, ya se habrá divorciado todavía. No sabemos, no sabemos exactamente, pero sí tenía una cita para decidir en la corte de Florida, decidir su situación conyugal porque él tenía, estaba todavía casado, aunque había hecho una boda que no sabemos si funcionará o no. Pero Yosimar se comunicó para responder algunas preguntas de sus fans y entre ellas hay una que a nosotros nos ha asombrado cuando le preguntan qué cosas extraña de Perú. Total, extraño a mi familia, extraño a mis músicos, extraño a mis amigos, extraño mi cama, extraño mi perrito, mi gatito, extraño hasta mi mueble, mi televisora, extraño todo, mi comida, extraño que la señora haga su bulla todos los días en la mañana, gritándole a su hijo para que vaya al colegio, extraño todo. Extraña al vecino, al perro, al gato, al mueble, a todos. Y a su hija, y a su hija, tiene una hija, una hija recién nacida que debe conocerla, suponemos que por FaceTime, por video, pero no es lo mismo que abrazar, cargar, besar a tu hija. Mi hija, la relación de padres, súper maravillosa, súper buena. La mejor, la mejor, el mejor lazo. Todos los días salgo con mi hija. Su hija tiene dos meses, ha cumplido dos meses. ¿Cómo hablar con una niña de dos meses? Tienen un lenguaje que todavía ni siquiera llega a la gu, a gu. Uy, entonces, ¿cómo va a hablar con la hija? O sea, se estará refiriendo a otras hijas, a otra hija, porque él tiene, creo, otra hija más grandecita acá. Pero, dice, todos los días hablo con mi hija. Es raro, ¿no? Que hable con una bebé de dos meses. ¿Qué puede hablar con una bebé de dos meses? Como la pones al teléfono, a la bebé de dos meses, habla por teléfono con él. O, bueno, se sintonizan por FaceTime. ¿Y cómo le habla? Esa bebé todavía no reconoce. Además, en esta etapa de los niños, la cuestión sensorial funciona mejor. O sea, tienes que tocarlos, abrazarlos, cargarlos, cuidarlos. Esa es una relación padre-hija, ¿no? Pero eres un padre a la distancia. Y parece que está orgulloso de serlo. Pero mejor vayamos a San Valentín. Vamos a San Valentín porque hoy es el día de San Valentín. El día que se festeje el amor y la amistad. Pero las parejitas de Cholibus, ¿cómo las han pasado? Hay algunas que me asombran que no han dicho absolutamente nada. No ha pasado. Melissa Club, por ejemplo, que es toda melosa con su Jesús Barco. No se han celebrado el uno al otro. Ni siquiera se han saludado. Ah, ¿qué pasó? ¿Problemas en el paraíso? A lo Belinda y Cristian Nodal que terminaron ayer previo a la amanecida del día domingo. ¿No? Tremendo. A ver, ¿qué está pasando? Con los enamorados en Cholibut. Hasta que por fin le ligó. Casi incendia a los santos con tantas velas. Hasta los paró de cabeza para que se le haga el milagrito. El pato llegando hasta la chamba de Luciana con su ramito de rosas por San Valentín. Miren esa carita de emoción de la Fuster. Casi casi al borde de las lágrimas poniendo la jeta para que el pato le dé su chape. Pero arroz. Pero arroz. ¡Qué roche! No hay nada que hacer. La gentita de Cholibut está romanticona. Hoy están más cariñosos que nunca. Te doy mi vida porque te llevo por dentro. Lleva mezclado a la cocina. Directo. Todo el día me vas a llevar. Se están dedicando melosas sorpresas de amor. Y empalagosos mensajes en sus redes. Pero algunos son recontra, carejeve. Fuiste eres y serás mi más bonita casualidad. ¿Casualidad? ¿Casualidad? ¡Ja! Cerruchalidad será. Ay, Tilín, mejor cierra tus comentarios porque ahorita Olinda te refresca la memoria. Por cierto, ¿qué pasó? Esa playita no parece Miami. Estarán ahorrando para el matri. Estoy tomando solo. ¿Es historia o qué? Sí, es historia. La voy a subir aunque hayas preguntado si es historia. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. ¿Y quién creen que volvió a lloriquear en televisión? ¿Quién más? Pues, la hija de la cantinflas que una vez más recibió rosas rojas de Julián Alexander. Falta creatividad, querido. Al menos esta vez añadió un cuadro. ¿Qué estamos viendo? ¿Su compañera Brunela también recibió un corazón de rosas? ¡Ah, no! Eso ya huele a canje del programa. Voy buscando a una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Pero cuando Brune Brune llegó a casa encontró más y más rosas, globos y un saxofonista para musicalizar el almuerzo romanticón. ¡Ay, ay, ay! Esto más parece el escenario perfecto para una pedida de mano. Pero ya sabemos que eso no va a pasar. Las rosas y la comida no tienen pierde, pero también le pueden agregar un detallito de lujo. Digo, ¿no? Si no, pídanle consejos al mariachi de Fiorella Alzamora. Mi esposo me trajo un regalo hoy día súper hermoso. Pero resulta que la caja de las flores no me gustaron y se lo dije. Y yo creo que eri su sentimiento. Muchas parejitas nos están reventando las redes con sus mejores fotos y videos más melcochas. Por supuesto que la hurraca también nos cacheteó con sus postales en París, posando recontra casual con su notario, opacando a la Torre Eiffel con tremendos chapes. ¡Te doy mi amor! ¡Ay, te lo pongo al lado de la luz del sol! ¡Feliz Día de San Valentín al mejor amigo, compañero y amante esposo que la vida me dio! La nueva firme del Gato Cuba le dedicó también su mensajito amoroso. Y de pasadita, aprovechó para promocionar su business. Pedro Galés se dejó de ser San Valentín y ahora que está tranquilito, celebra el Día del Amor junto a su esposa y sus hijos en Orlando. Y Flavia quiere jugar al misterio con su regalito de quinceañera. Cuando ya todos conocemos al nuevo dueño de su bobo, se nota que el pañalón tuvo harta chamba. En fin, sigan celebrando nomás hasta que la pelirroja, perdón, hasta que un ampay les pinche el globo. Bueno, ahí está la Eta, el que llora, pero hasta porque pasó la mosca también. ¿Volvió a llorar o no cuando vio sus flores? También volvió a llorar. Oye, parece que todo el mundo regaló esas cajas de corazones, ¿no? Ahí está, también lloró. Todos así recibiendo sus flores y lloriqueando algunos, ¿no? La que también recibió rosas fue Brunela, ¿no? Ella recibió rosas, esperaba un anillo, pero recibió rosas. Después le hicieron su sorpresa con un saxofonista, con una comida que llevaron, le pusieron un menú, un saxofonista, más flores, champán, pero nada de anillo. Estaba buscando entre tanta rosa a ver si había algo y no, no había nada. Bueno, y oye, Melissa, a mí de verdad, porque es una, Melissa Club y Jesús Barco son una de las parejas más de más miel que hay. Siempre se están, él le está llenando de flores la sala, el comedor, le está haciendo sorpresitas para el cumpleaños, le trae mariachis. Y ahora, el día de San Valentín, y nada. Solo esto puso él o ella, ella, ¿no? Un día se encontraron el amor y la amistad, el amor le pregunta a la amistad, ¿por qué existes tú? Y la amistad le responde, para curar las heridas que dejas tú. ¿Y dónde están las rosas? ¿Qué le regaló Jesús Barco? Ah, y puso esta historia nada más. Claro, hace un rato acaba de poner esa historia porque durante todo el día lo hemos visto a él en sus redes sociales, solito, así, feliz día de la amistad y del amor para todos, preguntando, y chicos, ¿cómo están pasando en sus días San Valentín? Pero nada con ella. Absolutamente cuando él siempre encuentra el momento para andarle dedicando palabritas, andando, siendo cariñoso con Melissa Club. Pero ahora parece que nada, problemas en el paraíso, se pelearon justo por San Valentín. ¿Qué es lo que puso ella en sus historias hace unas horitas atrás, nada más? ¿Hace minutos? Acaba de poner eso. Claro, es que no tengo vista biónica, si lo puedes ampliar un poquito y quitarme ese scroll. No, un poquito más grande, pues, tampoco puedo leer tanto. Dice, a ver, ¿puedes ponerlo un poco más grande, un poquito más grande, por favor, o tengo que pedir una lupa? Claro, es que ya no puedo leer letras tan pequeñitas a esta distancia. ¡Ay, gracias! ¡Ah, qué maravilla! Una relación perfecta no es cuando dos personas perfectas están juntas, es cuando un par de personas imperfectas aprenden a lidiar con sus diferencias. Claro, es eso el homónico, lógicamente, porque las uniones de parejas no son de personas perfectas, nadie lo es. Pero en esa imperfección hay que aprender a tener puntos de coincidencias y se aprender a lidiar. Yo creo que ahí estos se pelearon, ¿ah? Porque lo contrario, derrochan, pero miel, miel y azúcar todo el rato, todo el día. Pero bueno, ahí lo dejamos, vamos a, no hay que ser tan aguafiestas, hay que dejarlos. Pero Melisa Paredes, Melisa ha dicho esto en el diario El Trome, cuando le han preguntado, ella siempre habla sobre todo, sin tapujos aparentemente, pero hay algo que a mí me ha asombrado. Dice, Anthony no es interesado ni arribista, es bueno. ¡Es bueno! Dice ella que él es bueno. Bueno, qué bien, ella está enamorada, sin duda, y quiere ponerle virtudes que de repente no tiene o escasea. Pero no solo ha dicho eso, a mí lo que me ha asombrado es que ella ha dicho, o ha dado a entender, que estuvo deprimida y que incluso pensó en quitarse la vida después del ampay. Y eso sí me parece algo bien grave de decir, no, no me pongas eso, pónmelo otro, ¿no? Dice, llegaste a tentar contra ti, no lo hice, pero sí se me pasó por la mente. Me parece que es bien irresponsable de su parte a Melisa Paredes, cuando todos la vimos como la mujer más carepalo que hemos visto en la farándula, salir después del ampay de lo más atrevida, de lo más respondona, contestona, siempre luciendo, ¿no? Siempre súper bien, enfrentándose a todo el mundo, deshaciendo su matrimonio, pero así, así se lucía después del ampay. ¿Y en qué momento ahora viene a decir que incluso pensó en quitarse la vida? A mí me parece irresponsable de su parte, porque este es un país donde las afecciones mentales están bien descuidadas, donde la depresión es un enemigo silencioso y una enfermedad de la que la gente no habla. Entonces, a ella no la vimos deprimida para nada, la vimos siempre fresca como una lechuga y ahora viene a querer victimizarse, a querer dar a entender que a ella se le cruzó por la mente quitarse la vida. A mí me parece que es una falta de respeto a la gente que sufre de depresión en este país, que son muchísimos. Es una gran falta de respeto, porque ella inmediatamente salió fresca, fresca, y en todos los programas eso fue lo que hizo. Y salió a pelearse con su ex, además a dejar bien clarito que no estaba para nada enamorada del Gato Pugas. Y salió a salir de su casa y a hacer el divorcio en tiempo récord. Ellos se divorciaron rápidamente y enseguida a poner al bailarín en el lugar, mejor dicho, a oficializar a su amante al toque. Así que yo no veo en qué momento ella se sintió mal. Pero además, ser irresponsable en decir, teniendo una hija que pensaste en quitarte la vida, ella fue la que generó todo eso. Fue la que generó el, digamos, ella fue la que salió con otra persona estando casada. Entonces, si tú generas todo eso, porque no te sientes bien en tu matrimonio, y cuando te ampayan, cuando se dan cuenta todos, no vengas ahora, después de todo lo que pasó, a victimizarse. De pronto, que las críticas y los comentarios que generó su ampay, por supuesto que seguramente le afectaron. Pero eso no quiere decir que te vas a quitar la vida. De verdad me parece bien irresponsable de su parte, pero por otro lado, defiende a Anthony Aranda, el bailarín, a muerte. Dice que él no es arribista, que él no es interesado. Pero en la conversación que vamos a ver luego, yo creo que sí. Porque a Paula Manzana prácticamente le rogaba que los planes siguieran adelante. Y según Paula, los planes eran que él viajara hasta España, donde ella estaba. O sea, él quería irse con ella. Así que, si eso no es interés, ¿cómo se dicen de cariño? Me dice, bebé, amor, y todo está bien entre nosotros. Amor también le decía a Paula Manzana. Lo vamos a escuchar ahora en estos audios que nos ha proporcionado Paula. Y en las conversaciones que ellos mantenían, donde nos podemos hacer una idea. Estos eran conversaciones hasta casi el 21 de septiembre. Recuerden que nuestro ampay fue en octubre 19. O sea, él a la vez estaba hablando con Paula mientras bailaba con Melisa Paredes. Y mientras, pues, quién sabe lo que pasaba ahí. Porque no creo que este ampay vaya de un día para otro. Y ahora se dicen que se aman. Se han enamorado en tiempo récord. Pero bueno, veamos la nota primero. Y luego vamos viendo audio por audio. ¡Feliz San Valentín Melisa Paredes! ¡Feliz Día del Amor, Antoni! Y desde España nosotros solamente cumplimos con hacerles llegar un regalito de parte de Paula Manzana. Amorcito, te extraño mucho. Tú vas a tener que explicarme cómo fue que me enamoraste. ¡Ay, qué dulce y enamorado suena el bailarín! Y es que después que Paulita leyó el comunicado a La Nación que mandaste, donde prácticamente la dejabas como tremenda pinocha, ella desempolvó su archivo de audios y conversaciones. Sí, esos que al parecer el bailarín habría olvidado. Antoni dice que yo miento, ¿no? Y que invento. Perfecto. Ahora están las conversaciones en las que él me negaba rotundamente a Melisa cuando él ya bailaba con ella en septiembre. Atenta, Melisa, porque lo que vas a escuchar y ver a continuación datan de septiembre. Tal y como lo dijo Paula, cuando ustedes ya hacían sus TikTok desde Pachacamac. Sí, cuando ya bailaban, mija. Tócate, 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 el piso mojado, cuidas por la zona. Tócate, tócate, tócate. Estos videos son del 12 de septiembre. Ellos hacían el match perfecto en redes. Pero dos días antes andaba negándote, querida. Peor que Pedro a Jesús. Peor que el loco Vargas a Tilsa. Chapa tu canchita que aquí vamos con los verdaderos WhatsApp. Bebé, ya terminé mi ensayo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? No me celes con Meli. Es una mujer casada. Con hijos, por favor. ¿Qué? ¿Multiplicaba por cero a Melisa Paredes? Ay, Diosito. En este momento debe estar dándole chucaque. Y pensar que ella casi, casi dijo que metía las manos al fuego por él. Anthony se ríe porque dice, yo tengo, o sea, que saquen lo que quieran. Y él tiene todos sus pantallazos que creo que... Confío mucho en ángel, ¿no? Sí, claro. Tú no sabes, no mandas solita, te quemaste. Pero ahí va una prueba más, donde por segunda vez, el bailarín por poco y le dice a la manzanal que ni por error estaría contigo. Amor, no te pongas celosa de Melisa. Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es buena onda. Pero yo estoy para ti. Y ella tiene su esposo. O sea, no hay manera. Por él, Jesucristo, Señor Dios, el bailarín sí que es el artista del año. Sigamos viendo cómo, según él, la hace linda mientras Paula le reclama. Sí, pero subes historias con ella cada rato. Sí, bebé, porque paro con ella en el canal. Tú sabes cómo es eso. Pero confía en mí. Tú sabes que yo siempre digo, reina, mami, yo a ti te digo amor. Tú sabes que vamos a ensayar mucho y nos hacemos patas. Pero solo eso. No te pongas celosa. Confía en mí. Estas conversaciones son del 10 de septiembre. Pero esto no acaba, Melisa. Porque tu bailarín era recontraintenso con la manzanal. No queremos ser mal pensados. Pero quién sabe y es igualito contigo. Saca tus conclusiones. Ya, mi amor. Qué lindo escucharte. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo siempre he estado ahí. Tú sabes que nuestros planes, yo he estado convencido de nuestros planes. Y yo nunca me he rendido para nuestros planes. Cualquiera que lo escucha le cree lo enamorado que está. Pero para la madre de las embajadoras era uno más. Era un bocadito, un snack. Él ya tenía planes conmigo. Bueno, yo con él no realmente, siendo honesta. Pero esto no es todo, Melisa. Solo para que saques tu cuenta. Este audio es del 21 de septiembre. Y hasta ese momento tu bailarín, por el cual dejaste todo y te quedaste sin chamba, le rogaba atención a Paulita. O sea, está bien. Todos los días sal, vete a tornear, lo que quieras. Pero te desconectas. O sea, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un, pucha, no sé cómo estás, te extraño. Quiero verte, un navidellamada. No, nada, o sea, te da igual. ¡Ay, qué ternurita! ¡Fuera de acá! Parece que mientras esto pasaba, el bailarín gidiaba las paredes. Porque a los dos días ella publicaba este video. Todo indicaría que el bailarín es un lobo vestido de cordero. Con esto queda más que claro que Melisa nunca fue la primera opción. ¡Ay, mamacita! Tremendos los hombres, jugadorazos. Siempre lo diré. Desde Maldivas nos ha enviado estas notas. Está en Maldivas la Paula Manzanal. ¿Con quién? Debe ser con el novio, ¿no? Debe ser con el novio actual que tiene. Pero todo empezó con este post de Anthony Aranda para quedar bien con la Melisa Paredes. ¿No? Salió y puso este post y la ninguneó a la Manzanal. ¿Puedes ponérmelo otra vez? Pómelo, pues. ¿Puedes ponerme el post de Anthony Aranda donde la ningunea, donde dice... ¿Dónde ese, pues, ese, ese? Andan perdidos siempre. ¡Qué pena ver a la gente hacer lo que sea por plata! O sea, le dijo interesada a la Manzanal. Si yo jamás hablé de ti o algo parecido fue porque siempre fuiste una amiga. Fuimos amigos. Pero eso no te da derecho de salir en un programa, cobrar y tratar de dejarme mal cuando yo siempre fui muy respetuoso contigo y tu familia. Y no tienes por qué inventar, inventar o poner en duda cosas solo porque te han pagado en un canal. Le llegó a la Manzana, le dijo, ¿qué cosa me estoy inventando, papito? Si tú me escribías, me tratabas como si fuera tu novia. Y lo que nos ha dicho ahí lo ha dejado bien clarito. Porque el pobre Anthony, el gatito activador, le escribía, le reclamaba, quería hacerse notar. Le decía, tú no me llamas, ni siquiera una videollamada, sales de jarana, te vas de parranda, ya deja de salir un poco. Y ella, nada. No le contestaba casi nada, ¿no? Y le dice, tú tenías planes. Y la Manzana lo ha dicho clarito. Él tenía planes conmigo. Yo, para ser sincera, no. Yo creo que ella lo alentó y le dijo, así como hay hombres que te mienten y que hay mentiras piadosas, seguramente que la Manzana lo trataba él, al gatito activador, como lo tiene ahí en su WhatsApp, ¿no? Anthony, gatito activador. A su gatito, miau, miau, seguramente que le decía, sí, claro, ahora que me voy a España, tú también te vas, yo te alojo en mi casa, te doy mis contactos, por supuesto, para que vengas. Entonces, él hablaba de planes, el hombre lo ilusionó. Ahora me van a decir qué mal a ella que lo ilusionó. Y cuando los hombres ilusionan a las mujeres y les rompen los corazones, lo mismo hay. Mujeres frías de frías, como Paula Manzana, evidentemente que no estaba enamorada. Porque cuando no estás enamorada, pues haces eso, o sea, ni te importa. La persona que te está, que te llama y que te deja mensajes. A ver, vamos con esos audios donde él decía, no tienes por qué inventar. Le puso a Anthony Aranda, a Paula Manzana, y Paula dijo, ¿qué he inventado yo? Y acá está. Te extraño mucho. Ya, mi amor, lindo escucharte. Extrañaba tu voz. Y nosotros no le conocíamos ni la voz. A Anthony Aranda, al bailarín activador, y ahora ya se la conocemos. Así le hablaba, ¿no? Es un mensaje, Alejandro. Mensaje que creo que ella dejaba en visto, la manzanal. Te extraño mucho, mi amor, y todo. O sea, para él, según él, tenía una relación con la manzanal. Una relación, nosotros la habíamos visto entrar a su casa, que ella lo recogía, lo llevaba a su casa. Siempre lo veíamos entrar, pero nos cansábamos de esperar a ver si salía en algún momento. No sabíamos si salía luego a comprar el pan o no. Ya no nos interesaba mucho, porque se notaba que la manzanal no quería nada oficial con él. Se notaba, además. Creo que todo el mundo lo notaba, menos Anthony Aranda. A ver, sigamos con los audios. Siguiente audio. La verdad que estoy con el tema un poco triste, la verdad, porque, no sé, o sea, siento que solo me hablas para reclamarme cosas. No te siento a ti interesada, es la verdad. No te siento preocupada, no te siento que te intereso, o me extrañas. No lo siento, o sea, quizás sí lo es. Tienes quizás una manera distinta de expresarlo, pero yo no lo siento. O sea, no siento que tú estás extrañándome cosas así. 21 de septiembre, 21 de septiembre. 21 de septiembre y le dedicaba estas palabras de reclamo amoroso a la manzanal, que ya estaba en España mirando el panorama, cómo se veía, y no pensaba para nada en su bailarín activador. Ella ya estaba mirando otros horizontes, ¿no? Y él, ¿no? Tienes quizás una manera distinta de expresarlo. O sea, no siento que tú estás extrañándome cosas así. No te extrañaba. Para nada. Pero ese no tenía un amigo, alguien que le dijera, amigo, date cuenta. Estás haciendo el ridículo. Estás rogando a alguien que ya te usó y te desechó. Ya estás en la basura, ya pasó la basura también y llevó el paquete. O sea, y él estaba alucinando que algo podía. Pero miren, ¿ah? Este estaba así, diciéndole esas palabras a la manzanal, asegurando que cuando él se vaya de viaje, tenga dónde llegar y todo eso y los contactos que la manzanal tiene. Pero mientras tanto, 21 de septiembre, bailaba, ensayaba con la Melissa Paredes, ¿no? Ensayaba con ella. O sea, ¿y qué iba pasando ahí? Porque no creo que de un día para otro haya resultado esto. Creo que cuando perdió los de Esperanza con la manzanal, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Pero ni él tenía tampoco, yo creo, por lo que él dice, porque dice, habla de Melissa como una mujer casada y con hijos, y que él no se metería con una mujer casada y con hijos. O sea, la verdad es que sí lo hizo al final. A ver, sigamos. No, no, no me dijeron nada malo. Solo me dijeron de que por qué no te he dicho para que seas mi novia. Y le dije de que cuando yo esté allá las cosas se iban a cambiar. Y me dijeron, ah, ya no, pues no, que esto que lo otro es. Bueno. Ilusionado, le contaba, se proyectaba, ¿no? Decía que cuando yo esté allá, o sea, cuando esté allá le voy a decir. Él decía que algunos amigos, supongo, ¿no? Le habrán dicho, ¿por qué no le dijiste para que seas tu novia? La manzanal no quería novios, solo estaba distrayéndose un poco. Se había ido Fabio Agostini, se había quedado sola, estaba bailando con el activador, y bueno, y tuvo su snack. ¿No? Ya, sigamos escuchando. Me encanta cuando ruega. Rosito. Ay, amor, tú estás pero de parranda en parranda. Sí, ya, ya para la mano un poquito, ya. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Has extrañado o no? No, por lo visto no, porque ni me escribe. Él solo se pregunta y él solo se contesta, ¿no? Me has extrañado. Para la mano un poquito, le dice. ¿A quién todavía? Paula Manzanal, que le encantan las fiestas. Que cuando va a Europa, ella sabe dónde revienta el cuete y ahí está. Dice, tú estás de parranda en parranda. Pero para la mano un poquito, ya, por favor. ¿No? Y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Me has extrañado o no? Por lo visto no, porque ni me escribes. O sea, él mismo se responde. O sea, se está dando cuenta que ella no le escribe. Tienes que darte cuenta. Pues cuando uno está interesado en una persona, lógicamente que dejas lo que estás haciendo y contestas. La diferencia horaria nada tiene que ver. Estás mirando cuál es la hora en tu país para escribir o para contestar. Pero a ella no le interesaba por lo visto. No solo estaba de parranda, ya estaba en otra cosa. Ya había dado vuelta a la página pequeñita del activador. A ver, sigamos escuchando. Tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo siempre he estado ahí. Tú sabes que nuestros planes, yo he estado convencido de nuestros planes. Y yo nunca me he rendido para nuestros planes. Pero a ti te veo en otra mujer. O sea, en otra, literal. O sea, está bien. Todos los días sal, vete a tornear, lo que quieras. Pero te desconectas. O sea, es como que no te importa. Nunca hay un, pucha, no sé cómo estás, te extraño. Quiero verte, una videollamada. No, nada. O sea, te da igual. Entonces, yo también, o sea, me doy cuenta, ¿no? Entonces, si veo que tú no tienes interés, de hecho, me voy a desmotivar, pues, ¿no? Tú sabes. Es como que no te importa, ¿no? Es como que no te importa. No le importabas. Absolutamente. No es como que no le, no, no te importo. No, no le importabas. Cero le importabas. Nada le importabas. Es así, pasen hombres y pasen mujeres. Así, lo mismo. Cuando alguien no te importa, no te importa. Y él tratando de hacerse el importante, ¿no? Es que, ¿cómo le dice? Está bien que te vayas a tornear, pero nunca te conectas. Asumir una videollamada. No, nada. O sea, te da igual. Entonces, yo también, o sea, me doy cuenta. Así veo que tú no tienes interés. De hecho, me voy a desmotivar. Tú sabes que yo te quiero, le dice. Tú sabes que nuestros planes. Yo estaba convencido de nuestros planes. ¿Qué le habrá dicho a la Manzanal? Creo que la Manzanal lo ilusionó. Y le dijo, sí, te vas a venir acá a España. Te voy a apoyar. Te voy a ayudar. Acabamos de estar juntos. ¿Qué le habrá contado, no? Uno de esos cuentos que también las mujeres hacemos. Igual como los hombres hacen grandes cuentos también cuando quieren algo. Punto. Ahora, las conversas. ¿Cómo eran las conversaciones? Pero por fin ya sabemos cómo suena la voz de este bailarín. Bebé, le decía. ¿No dice Melissa Paredes que también le dice amor y bebé? Ah, bueno, lo mismo. Le dice, hola, hola amor. ¿Cómo estás, baby? No me vas a hablar. Bien, bebé. Me quedé dormida. La Manzanal también le sigue el juego, ¿no? Bebé, ya terminé ensayo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? No me celes con Meli. Es una mujer casada con hijos. Por favor. Bebé le pregunta. Porque ella parece que recién a la media hora le contesta. Ok, voy a dormir. O sea, bebé. Ok, voy a dormir. A ver, ¿qué le decía? Y todavía, mira cómo lo tiene la Manzanal. Anto, el gatito activador. Con cariño, con cariño. Amor, no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes. Esto era ¿cuándo? El 10 de septiembre. El Lampay, acuérdense, fue un mes después. 19 de octubre. Amor, no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Es el gran pretexto, ¿no? Me cae bien. Es buena onda. Pero yo estoy para ti y ella tiene esposo. O sea, no hay manera. Ella tiene esposo. No hay manera. No quiero que pienses mal ni nada. O sea, él no tenía ojo para la Melissa a paredes. Por lo visto, por lo menos de boca para afuera, era lo que decía. Pero bien que Melissa ya le había echado el ojo, entonces. Sí, pero subes stories con ella cada rato, le dice la manzanal, haciéndose la digna, haciéndose la novia sufrida a la distancia, ¿no? Y él le contesta, sí, bebé, porque paro con ella en el canal. Tú sabes cómo es eso. Claro, ella sabía cómo es eso, porque también el bailarín, Anthony, fue su pareja cuando ella bailó. Y el Fabio Agostini paraba celándola también y le decía, estás mucho tiempo con el bailarín. Y ella decía, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Y ahora nos venimos de enterar que pasaba un montón. Bueno, solo te digo, le dice ella, pero confía en mí. Tú sabes que yo siempre digo reina, mami, yo a ti te digo amor. A todo el mundo siempre he tratado así y no es de mala intención. Al contrario, en súper buena onda, tú sabes que vamos a ensayar mucho. O sea, la manzana le reclamaba porque él le decía a la Melisa Paredes reina, ¿no? Y él dice que yo a todo el mundo trato así. Tú sabes que vamos a ensayar mucho y nos hacemos patas, pero solo eso. No te pongas celosa, confía en mí y en mi criterio, como yo lo hago contigo. Hay cosas que quizás de ambos nos pueda incomodar un poco. Mira, en filosófico todavía está como la Melisa Cluj. Hay cosas que quizás de ambos nos puede incomodar un poco, pero ambos sabemos que no le hacemos en mal sentido. Y parte de esto es el respetarnos, comprendernos, aceptarnos y confiar en lo que... ¿Qué más dice? Está cortado ahí. En lo que queremos. Miren, él le hablaba como si fuera su novia y estuviera comprometido con ella y ya tendrían hasta fecha de matrimonio. Ya, y yo no me siento tonto de nadie. Aposté por lo nuestro y tú la estás fregando. Oye, ¿y en qué momento? Esto era serio. Dice, aposté por lo nuestro. Nadie sabía que había sido el snack de la manzanal, solo nosotros, que lo habíamos empayado a él entrando a su casa en la noche. Dice, aposté por lo nuestro y tú la estás fregando. ¿Esto era de cuándo? Del 11 de septiembre. Haciendo tonterías. ¿Tú crees que eso es respeto? Ya pues, Paula, yo te adoro, le dice. Yo te adoro, le decía. Pero también voy a ser el papel de tonto. Yo acá esperándote y tú colgando algo con indirectas a otro. Ya pues, me considero más que eso. Sorry. Ah, también se ofendió. Se ofendía. Sorry, pero si quieres abrirte, normal. Pero no me parece lo que tú estás haciendo. Eso no se hace cuando tienes a alguien que te valora de verdad. Ni uno de estos taraos te valora como yo. Pero si le quieres dar importancia a eso, bueno, ya tú. Yo me considero mejor que eso. Sorry. O sea, tenía un poquito de dignidad y se ofendía. Le hacía tinto el cuento de que estaba ofendido. De que se sentía maltratado. Y bien que estaba haciendo el papel de tonto útil para la manzanal. Que ni le contestaba, mira. No hay ni siquiera respuestas. Nadie te valora como yo, le decía la manzanal. Lo que pasa es que la manzanal quiere otro tipo de valores. Bueno, hace unos minutos, nosotros, la Melissa Paredes con su activador, están celebrando el día de San Valentín. Y él la llevó a comer a un restaurante. Y nosotros fuimos a preguntarle, ¿no? Si estas cosas, ¿qué les parecían? Ella se incomoda bastante. Y él, ¿ah? Él dijo que era un invento, pues. Él dijo, todo eso es un invento. No sé por qué que Paula Manzanal inventa todo eso por plata. Y ya Paula ha demostrado que no inventó absolutamente nada. Que si él le quiere contar el cuento a la Melissa Paredes de que solo tuvo una amistad con la manzanal, pues el cuento se le acabó. Y la otra tendrá que apechugar nomás. Pero sí que como ya lo apechugó, como ya lo oficializó, como ya ha dicho que él no es interesado, que él no es arribista, que él es el más bueno de los hombres, más bueno que el pan. Bueno, ahora tiene que soplarse nomás esto. Bueno, escuchemos lo que hoy nos dijeron cuando los dos se aparecieron para ir a cenar. Hoy día ha servido un mensaje de Paula, ¿no? Ha sido Clara mostrando audios tuyos. ¿Qué no puedes decir sobre esos audios que han salido que tú le mandabas a Paula? Que le mandabas con cariño, que decías mi reina, mi amor. Sí, con eso no disfrutaré el día del amor. El pasado es pasado, mi amor. ¿No te pones mal que él justo cuando salga contigo le hablaba de esa forma a Paula? Hay un chat, claro, va, Antonín, en que tú le escribes, ¿no? Que no se ponga celosa de Melisa porque ella tiene esposo, ¿no? ¿Te acuerdas de ese chat que le escribiste? ¡Ole, gato, amigo! Pero no seas mal educado, por favor. No seas mal educado, pero acá lo tengo, mira. Escúchame, no nos importa, gracias. ¿Qué no te importa? ¿Que le diga? Nada. Amor, no te pongas celosa. Melisa, tú sabes, por la chamba, paramos juntos. Me cae bien, es buena onda, pero no pasa nada porque tiene esposo. Te amo. ¿Te ponen mal esos mensajes, Melisa? Antes, ¿tienes nada que decirles uno con esos mensajes? Porque tú dijiste a Paula que ella salió a cobrar dinero, por contar cosas de la vida, pero al final ella tenía las pruebas. Estás hermosa. Gracias. Paula les demostró que sí tenía las pruebas de todo lo que estaba contando. Igual no importa para ustedes. Me lo muestro fuerte. Hola, ¿qué tal? Tenemos unos reservas. Qué feo roche, ¿no? Y ella se molesta. Y él dice, ¿cómo ha dicho? Pero eso es pasado, eso es pasado. Bueno, no tan pasado, ¿no? Acuérdate que nuestro empay fue un 19 de octubre y estas conversaciones son hasta el 21 de septiembre. Que él estaba jurándole amor, mendigándole amor a la manzanal, tratándola de bebé, de nuestros planes, recordándole que no se porte mal con él, que él la valora, que él tiene planes, que él los ha hecho en serio. Todo eso. Y de pronto, el 19 de octubre, aparece a los días nomás este empay donde él andaba besuqueando a la melisa paredes y ya le había jurado a la manzanal que no pasaba nada, que ella es una mujer casada. O sea, él también estaba trampeando. Mientras le juraba amor eterno a la manzanal, estaba, porque ese chape no se ha dado de un día para otro, pues. Esas confianzas de que ellos salían juntos no se ha dado de un día para otro. Ahora aparecen así, es en el sitio donde se han ido a comer, han ido a celebrar, y él le dice, delante de nuestras cámaras, ¿no? Te amo, te amo, le dice. Pero parece que a él la frase te amo la dice con una soltura, como le decía, te adoro a la manzanal, ¿no? Te adoro, le decía a la manzanal. Fin de septiembre. Nuestros planes, como nuestros planes, yo confío en nuestros planes, creo en nuestros planes. Y sin embargo, lo atrapó la manzanal, o sea, lo atrapamos nosotros chapando con Melisa en la segunda semana de octubre. Entonces, lo que ha pasado ahí ya un poco te indica cómo es que funciona este bailarín. Cómo es que, cómo es, cómo es. Entonces, ahora ella le da, porque no tiene otra salida tampoco, lo único que tiene que hacer es jactarse de que él y ella están bien, están de lo mejor, y que lo que saca la manzanal, estos audios, y estás, es solo pasado. No, no está pasado. No es pasado, porque es cierto que ella estaba casada. Pero de hecho, que algo había entre los dos, porque eran compañeros de baile, algo estaba ya cocinándose ahí y pasando ahí, pero él estaba jurándole amor eterno a la manzanal. Ahora, que no te sorprenda, Melisa, que lo mismo pase contigo. Que te jure amor eterno y de repente le toca bailar con otra persona en algún otro programa, y lo mismo, y tú la comienzas a celar y tú digas, y él te va a decir, no, bebé, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, solo es trabajo, solo bailamos, solo tenemos que ensayar. Porque claro, es así, no funciona así la vida como karma. O sea, ¿por qué crees que a ti sí te va a ser totalmente fiel? No creas tanto. Y bueno, feliz día San Valentín. Melisa Paredes. Nos vemos el día de mañana. Sigan pasándola bien, disfruten. Nos vemos, vamos.